Se sabía de los abusos de poder, se sabía de la concentración y se sabía de los indicios de corrupción que había alrededor de todo ese dinero que tuvo a su disposición y discreción sin rendir ninguna cuenta. En aquel momento se hicieron las denuncias correspondientes cuando eso salió a la luz pública, allá por la segunda mitad del 2009, pocos meses después de que él saliera de la presidencia de la república. Fue expulsado, si mal no recuerdo, en noviembre o diciembre del año 2009 del partido y pues un partido o una institución no puede pagar el costo de lo que hagan las personas. Para eso los responsables son las personas que cometieron esos actos.